Good morning, students of second and third grade. Buenos días, estudiantes de segundo y tercer grado. En el módulo de esta semana estaremos practicando, continuando la práctica de la pronunciación. El tema de hoy serían los cognates, los cognatos. ¿Qué son los cognates o cognatos? Son palabras que se asimilan en escritura y en pronunciación en el lenguaje de inglés y en el de español. Tenemos tres tipos de cognates, este cognatos. Tenemos el perfect, el perfecto, que cuando se escribe y se pronuncia, está escrito de la misma manera en inglés y en español y la pronunciación es similar. Tenemos el ejemplo de hospital, hospital. Hospital, hospital, se escribe igual y la pronunciación es similar. Tenemos también cognates o cognatos que son de la variación normal que se asimilan en pronunciación pero tal vez no se escriben de la misma manera. Un ejemplo de esto sería mechanic, mecánico, mecánic, mecánico. Se asimila en el principio de la escritura pero al final como que varía. También tenemos los cognatos falsos, false cognates, que ahí caerían los que en la escritura significan una cosa pero en la pronunciación sus significados son otras. Un ejemplo es de pie. En el ejemplo de pie es una torta que puede ser de variaciones de sabores pero en español su escritura que es P-I-E sería pie y pie en inglés es foot. Así que vaya practicando la pronunciación de ellos y puede terminar el módulo. Cualquier duda me escribe.